Historias de Saltillo es un podcast narrativo de Vanguardia MX para celebrar a nuestra ciudad. En este episodio presentamos el Estadio Saltillo, un recinto desaparecido. La inauguración del Estadio Saltillo fue motivo de que en la ciudad hubiera una fiesta de tres días. En 1937 no existía otro espacio deportivo igual, por eso se volvió tan popular. Incluso el mismo Pedro Infante formó parte de su historia. Pero luego de guardar tres décadas de actos memorables, el inmueble fue demolido. A este estadio, que se ubicó frente al lago de la Alameda Zaragoza, no se le recuerda precisamente por su fachada sobre al estilo art deco, ni por sus altas paredes de hormigón, de las cuales el único vestigio son fotografías. Pero sí por su célebre inauguración y múltiples eventos. La apertura del recinto se conmemoró con entrada libre al público del domingo 14 al martes 16 de noviembre de 1937. El gobernador de Coahuila, Jesús Valdés Sánchez, hizo la bandera nacional y marcó una nueva época para el deporte y el entretenimiento local. En la fiesta hubo desfile, tabla gimnástica con mil estudiantes de primaria y distintos bailes en los que participaron más de 200 alumnos de diversas escuelas. También se ofreció un concurso de salto de obstáculos a caballo y tres juegos de béisbol entre el agrario y elijadores. El béisbol se jugaba en llanos, pero la afición a este deporte era cada vez más. Entonces, el Estadio Saltillo surgió para cubrir la demanda deportiva del momento. En ese tiempo, los pericos de Saltillo competían a nivel nacional y su sede era este estadio, donde también jugaban a mateos. Para los aficionados, la pasión por el playbol era primero, sin importar que en todos los juegos apareciera un remolino de tierra que causaba un terregal en las gradas y que obligaba al umpire a detener las acciones. Aunque el béisbol era primordial, en el estadio también hubo encuentros de fútbol americano universitario entre instituciones como el Tecnológico de Saltillo, los Buitres de la Narro y el Ateneo Fuente. Aunque los atletas lidiaban con el montículo enclavado a la mitad de la cancha. El Estadio Saltillo nunca le faltaron eventos para llenar su calendario. Uno de los más recordados por el alboroto que provocó fue la presentación de Pedro Infante en un acto a beneficio de la Cruz Roja. En 1955, dos años antes del accidente aéreo, el inmortal se mostró cual estrella de cine mexicano, vestido con su personaje de tránsito ante los más de 4.000 espectadores que era capaz de recibir el estadio en sus gradas con forma de L. Con los años, la tradición en el estadio fueron las funciones de lucha libre los jueves y sábados a las 9 de la noche. En carteles de 1963, se lee que al ring llegaron personajes como Ray Cortés, Dorrell Dixon, Espanto II, Dr. Wagner y Guerrero Azteca. Incluso había luchas femeninas con figuras como la Vendetta y Toña la Tapatía. La historia del Estadio Saltillo se terminó junto con la década de los 60. Su estructura fue derribada y ahí se edificaron escuelas. La demanda deportiva fue suplida con el Estadio Francisco I. Madero y el Estadio Olímpico de Saltillo. Y del Estadio de Saltillo no quedan ni escombros. Tras más de 50 años desaparecido, el estadio solo vive en algunas fotos y en la memoria de quienes se acudieron a algunos de los innumerables eventos. Esta historia fue investigada por Adrián Armendariz y narrada por Alejandro Guerrero. Producción de Ramiro Cárdenas, imagen del archivo municipal, idea original de Carla Guadarrama, Adrián Armendariz y César Gaitán. Producción de Ramiro Cárdenas